Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Hay más? Claro que hay más. Yo estoy seguro que esto va a parar en lo que hace rato esperamos con ansia a todos los cubanos que estamos aquí. Una invasión militar a la isla. Pues sí, Olga. En esa gaceta encontré publicado parte del discurso de Fidel en Matanzas. Y pude leer su respuesta a las mentiras de Clinton y su secretario de Estado. ¿Y no recuerdas más o menos las cosas que decía? Entre otras cosas, recordaba la infinidad de veces que hermanos al rescate, con basulto al frente, había violado el espacio aéreo cubano. Cosa que ningún país del mundo permitía. Y como igual de veces, Cuba se había quejado a los Estados Unidos, pero no le habían hecho caso. Además, desmentía la afirmación de que eran aviones civiles. Y dejaba bien claro que eran aviones de guerra usados en Vietnam. La suerte es que Fidel siempre ha hablado claro. Los aviones aún tenían pintados en el fuselaje las insignias de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Olvídate, Olga, que están desarmados. Esta vez no podrán engañar al mundo con su sarta de mentiras y embustes. Bueno, ojalá que todo se quede ahí, en ese paquete de medidas que Clinton tomó para con Cuba. De todas maneras, ya estamos habituados a sus presiones y chantajes. Sí, pero un día esto tiene que terminar. ¿Te das cuenta el por qué es tan necesario nuestro trabajo aquí? Claro, mi amor. Y por eso cuentas con todo mi apoyo. Aquí estaremos hasta que sea necesario. Cada vez que tú y los que están como tú, enfrascados en ese trabajo tan difícil, pero tan honroso, logren desarticular cualquiera de sus planes contra la isla, es una victoria para el pueblo de Cuba. Es lo que tú dices. Algún día esto tiene que terminar. Salón Oval de la Casa Blanca, Estados Unidos de América ¿Me mandó a llamar, señor presidente? Sí, secretario. Siéntese. Le pedí que viniera para consultarle algo que acabo de decidir. ¿Usted dirá de qué se trata? He decidido apoyar la ley sugerida por el senador del Partido Republicano, Jesse Harms, de Carolina del Norte, y el congresista Dan Burton, representante por Indiana. Esa ley ya ha sido aprobada por el Congreso, pero no puede darse como vigente sin su autorización. Por eso permanecía engavetada. Pues ya me parece hora de ponerla en práctica. Esa es una buena idea en este año electoral, señor presidente. Con esa ley está destinada a arreciar el estrangulamiento económico de Cuba. Y luego de lo que sucedió con los aviones derribados, obtendrá un total apoyo por la mayoría. Eso es lo que supero. Esta ley, además de incorporar todas las restricciones impuestas a Cuba desde el año 1962, coacciona a la comunidad internacional a que se adhiera a nuestro bloqueo a la isla. Las sanciones van a desde negar visados de entrada a los Estados Unidos, a los directores de cualquier empresa extranjera que negocie con Cuba, hasta multas que pueden llegar a cientos de millones de dólares. Razón por la cual la comunidad internacional se cuidará mucho. Esto en lo adelante de comerciar con el gobierno de Castro. Esto acabará por asfixiar a la revolución cubana. Es lo que espero. De ahora en lo adelante, cualquier navío mercante que atraque en un puerto cubano, tenga la bandera que tenga, será sometido a una cuarentena que le prohibirá entrar a los Estados Unidos por un plazo de seis meses. Y los inversionistas o empresas extranjeras que utilicen bienes u ocupen propiedades de ciudadanos norteamericanos expropiados por Cuba serán responsabilizados civilmente en los Estados Unidos. Sí, secretario, no hay dudas de que esta es la misa de Requiem de la revolución de Castro y su camarilla. A la vez que la Habana reacciona contra las nuevas medidas tomadas por el presidente norteamericano, estallan en todos los rincones del mundo las condenas al carácter extraterritorial de la llamada Ley Helms-Borton. La Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la UNESCO, la UNICEF y hasta la OEA, de la que Cuba fuera suspendida en 1962, critican con dureza la decisión de Clinton de firmar esta ley que constituye una flagrante violación de las leyes internacionales. Señor presidente, el mundo entero se revela contra su decisión de apoyar a la Jane Burton. ¿Qué piensa hacer usted? Apoyarla, secretario. Apoyarla. Recuerde que según la Constitución no me queda otra alternativa. No se preocupe por la reacción mundial ante esto. Verá cómo finalmente las aguas vuelven a su cauce. Y como ya les dije, esto puede ser al final de la Revolución Cubana. Actuaron como René Misael Montano, Basulto Paquito Díaz, Olga Lidisbel Rosado del Sol, secretario Jorge Yemendía, Clinton Raúl Muro Muñoz, musicalización Jailer Cañizares, grabaciones Holguita Hidalgo, efectos de estudio Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!